Gente, estamos aquí, Camp Nou, y os vengo a enseñar el pasillo secreto para ver las obras en un mirador VIP, totalmente gratis, sentado en un asiento del banquillo antiguo del Camp Nou. Para ello tienes que venir aquí, la Rambla del Barça, delante de la entrada de la Barça Store, e irte dentro. Por cierto, colección Karol G, la tenéis subida en cuya banda. Cuando entras a la tienda, tú estás aquí en la primera planta, la de abajo, que es la de niños, y por allí, mano izquierda, fijaos que ya está la camiseta de Cuba Arsia. Detrás de la colección Karol G hay unas escaleras, por ahí. Mural de lo que será el No Camp Nou, y escaleras que suben. Esto, si estás en Barcelona un día y quieres ver las obras, tranquilo, lo puedes hacer perfectamente. Fijaos, mientras suben las escaleras, el gol de Sergi Roberto al PSG. Hoy se juegan los cuartos, la vuelta. No puede jugar Sergi Roberto por sanción, pero pronósticos os leo. Y ahí en la planta de arriba, tienes que irte a este túnel de aquí, a esto de aquí de donde sale gente. De toda la vida, ese pasillo ha sido la salida del tour del museo y del estadio. A día de hoy, lo sigue siendo, pero ojo porque ha cambiado un poco. No hay ningún tipo de barrera ni impedimento, ¿vale? Y tú entras aquí, ves a los turistas salir. Es la mítica foto de este escudo que muchos ya habréis visto muchas veces. Y nada, te giras aquí, foto de Pedri, vas caminando y al llegar a la foto de Pedri, mano izquierda. Y aquí tenéis toda la gente sacando fotos. ¿A qué sacan fotos? A esta barbaridad de aquí. Todas las obras, visión panorámica. Y además tienes los asientos de lo que era el antiguo banquillo, en los que tú te puedes sentar y contemplar. Y nada, te puedes pasar aquí las horas que quieras que nadie te va a decir nada. Detalle final, si nos levantamos, allí el final ya podemos empezar a ver pilares de la tercera galería. ¿Qué te parece? Te parece. Gracias.